Frases crudas presenta ¿Qué contemplas hoy en tu alma? Nada puedes hacer por lo pasado, pero puedes aprender de lo realizado, bien haya sido el fracaso, o el éxito, o lo no aceptado. No conviertas tu presente y tu mañana en el eco constante del ayer. No permitas que se empañe tu mente con lo que ya no puedes hacer, nada cambiará de lo contrario, nada devolverá lo no vivido, y nada te dará el segundo que ya transcurrió. Sin embargo, puedes aprender de tus éxitos y tus fracasos. Evita repetir, cambia de sendero o revive lo que te hizo feliz en algún momento. No acumules pasado, tu mente no es un museo de recuerdos, va. Necesitas voluntad para controlar tus sentimientos y desprenderte del ayer para siempre. Al llenar el baúl de tus recuerdos, que puedes disfrutar de lo nuevo si el pasado no te deja espacio para lo nuevo encontrar, o no te has puesto a pensar eso. Cada hecha, díselo baby, la frase soy yo, el mejor que empodera. Y esto fue Frases Crudas, suscrita para mayor contenido. Hasta la próxima, chao.